Agentes de la Policía de la Seccional de Tránsito y Transporte del Área Metropolitana y alféreces y reguladores de Girón adelantaron en el volvente dispositivo sobre la autopista en sentido occidente-oriente para verificar los documentos y el estado de los vehículos y determinar si ejercen o no esta actividad ilegal. Más de 25 mil comparendos, solamente por la infracción de 12, que es efectuar una actividad diferente a la autorizada, llevamos más de 6 mil comparendos y seguimos desarrollando todas estas actividades operativas para tratar de evitar que se siga presentando esta novedad en el municipio. El municipio de Girón ha mantenido un liderazgo en la región y el país en la lucha frontal contra el transporte informal que se traduce en severas y drásticas sanciones a los infractores con la suspensión de las licencias de conducción. Suspensiones y cancelaciones de licencia a las personas reincidentes que están cometiendo esta actividad, repito, informal. A la fecha llevamos más de 1.444 licencias suspendidas desde el 2016 de la fecha y hemos llegado casi a las 300 licencias canceladas, que es una cifra bastante alta y adicionalmente, en cuanto al operativo, tenemos cifras históricas para nuestro municipio. Y es que precisamente ayer el alcalde de Girón, Jonavíud Ramírez, y el secretario de Tránsito, Juan Carlos Pinto, le presentaron al juez 15 administrativo todas las acciones que vienen adelantando las autoridades en el municipio para erradicar el transporte informal.